La ruta, la gente, el baile es como Mario Muchacha borrita, linda canchita, barrupa caliente Eres el informe de los que se rompe la vez con la espada Y ese barricero se pide a arrojar Se divierte hacia el francés y también el alemán Quizá de la de Irlandés y hasta el musulmán Cierta baila en inglés, se llega a tener algo rojo El marquísimo, el barroco, hasta el pobres Oye mi canchita, linda canchita, barrupa caliente Eres el marquísimo, el barroco, hasta el marquísimo Y ese barroco, hasta el marquísimo Y ese barroco, se lo lleva y queda en todo Para la ruta, la frontera, se divierte del color ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!